Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante todo lo que hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar con esta hermosa fiesta que tenemos, esta solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Sobre todo, subrayamos el aspecto de la fe, creer, adherirse. Ciertamente que no le ha sido nada fácil a San José ante esta situación de que la comprometida, es decir, la novia ya comprometida ciertamente para convivir juntos como esposa María, estaba encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros habíamos leído en la Anunciación como el ángel Gabriel había venido a María. Y así entonces Dios que entra en nuestra historia, María la agraciada, la elegida por Dios para ser madre del Salvador. Y aquí entonces se nos presenta a José principalmente como fiel custodia principalmente del Mesías, del Salvador. Aquí estamos mirando los dos aspectos, Jesús como Dios y Jesús como hombre. ¿Y quién es el que lo va a educar? ¿Quién es el que va a asumir ante una cultura que sería imposible, verdad, aceptar esta situación? Incluso aquí con esta aparición nos está diciendo dentro de la fidelidad y también de la fe que tiene San José en aceptar el plan de salvación de Dios, lo que había sucedido. Y por eso es que el ángel se le aparece y le dice justamente cuando él había resuelto ya en su corazón y en su vida, dice, denunciarla no quería públicamente, entonces resolvió abandonarla en secreto. Vamos a abandonarla en secreto. Casi como echándose la culpa, verdad, porque el abandono sería de parte de él a su propia esposa. Y su esposa quedaría encinta, imagínense. Entonces, ante esta situación, sin embargo, Dios interviene. Y lo importante es la recepción, porque siempre es la respuesta, queridos hermanos, del hombre ante la propuesta y la aparición de Dios. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Cuál va a ser su propuesta? Aquí nos está dando un ejemplo maravilloso al celebrar hoy esta solemnidad de San José y ante una terrible, dolorosa y difícil situación en que se está encontrando San José. Como les estaba diciendo, todos tenemos situaciones difíciles de una o de otra manera. Pero lo importante aquí, lo que queremos subrayar con esta gran solemnidad al celebrar a San José, esposo de María, es sobre todo su respuesta. Y una respuesta positiva, de fe, o vero, guía, lleva. Y se pone en manos del Señor. Que se haga verdaderamente, Señor, tu voluntad. No temas recibir a María, le dice el ángel, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Tú le pondrás el nombre de Jesús. Ustedes saben que también la figura de José dentro del plan de salvación es una figura muy importante. Porque Jesús, para que pueda ser de la tribu de David, necesita entonces al descendiente de David. Y José es el que le da entonces la identidad, nada más y nada menos, que a nuestro Salvador. San José, entonces, nos está diciendo que es el papá que es capaz de dar la identidad a su propio hijo. Hoy en día, nuestras familias se llevan. El papá que es capaz de dar identidad a su propio hijo. El papá que es presente, que está presente. Que entonces es capaz, sobre todo, de asumir su responsabilidad. Sobre todo, los papás necesitamos, de esta manera, asumir cada vez más, acompañar a los hijos, como hace San José. Y sobre todo, como dice hoy la palabra de Dios, de darle esa identidad, nada más y nada menos, que al Hijo de Dios. Que así sea. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.